Desde horas de la mañana de este lunes, el punto de concentración fue el Parque Camilo Torres, donde jóvenes estudiantiles, organizaciones sociales y sindicales alzaron sus voces en protesta contra la aprehensión de varios manifestantes la noche anterior en obras públicas. Hacia el mediodía, el bloqueo de la avenida 52 fue eminente. Los marchantes con carteles, arengas y banderas exigían la liberación de los mismos. Con pintura, expresaron su sentir con un letrero en el que mostraban su descontento mientras llegaban al sitio el gremio de camioneros de la ciudad, que se unía al paro en rechazo a los altos costos que deben pagar para combustible, desplazamiento y demás. Pero no solo fue este plantón presentado. En horas de la tarde, los manifestantes se desplazaron hasta el frente de las instalaciones de la alcaldía distrital con un único propósito, ser escuchados por el mandatario distrital. Mientras transcurría la marcha, varios fueron los manifestantes que exigían la liberación de los capturados. Llegamos al Palacio de Justicia primero pidiéndole a la Fiscalía Nacional que por favor quite esta judicialización que le están haciendo a los cuatro muchachos que todavía están y que siguen retenidos en la Fiscalía. ¿Qué pasa con la justicia? ¿Por qué la justicia no está caminando? Primera medida porque los juzgados están cerrados y mientras estén los juzgados cerrados no hay justicia. En esta movilización, algunos conductores del Poder Amarillo no se hicieron esperar y apoyaron la protesta. Nos unimos a este paro nacional, exigiendo que se deroguen los decretos 023-036 que nos perjudican al transporte público legalmente constituido. Finalmente, la comunidad logró su objetivo. A las instalaciones del Palacio Municipal llegó el alcalde distrital, Alfonso El Hach, con el objetivo de dialogar con quienes protestaban. Sin embargo, durante unos segundos, la situación se puso tensa mientras trataba de entrar a las instalaciones de la alcaldía. Aún así, la conversación se logró dar. Le hemos pedido, por supuesto, que este derecho constitucional se haga de manera pacífica, sin hacer daños, expresándose como Barrancarmeja sabe hacerlo. Y por supuesto, en los muy poquitos casos en que han sucedido situaciones, pues las autoridades tendrán que hacer sus investigaciones. La mayoría de los barranqueños siempre ha sabido expresarse públicamente de manera pacífica. Se espera que en Barrancabermeja, como en el país, se logre un consenso entre el gobierno y la comunidad y sean solucionadas las problemáticas que afectan a quienes protestan.